Mi alma te llama Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Bonito papito Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 chocolata Choco, 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 mama Escuchame, mami, mami Escuchame, mami, mami Mi corazón, las palabras de mi corazón Corazón, corazón Tú no ves, tú no ves No mami, mami, tú eres Ay, mami, ay, mami Tú eres mi alma Ay, bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Me Esta la cioccolata, mami